Fue lanzada la convocatoria para el proceso de elección de diputados locales y para posibles candidatos a la presidencia municipal por Celaya, así lo aseguró el dirigente municipal del PRI, Jorge Montes González. También mencionó que el partido está en el proceso de que los sectores y organizaciones den a conocer a sus delegados y que a su vez se den las designaciones de los mismos en el Consejo Político Municipal y las asambleas territoriales para las delegaciones en sus diferentes secciones, mismas que estarán conformadas en un 50% de hombres y en otro porcentaje igual de mujeres y de jóvenes en un 30%, ya que respecto a las diputaciones locales, estas quedan reservadas para el Comité Directivo Estatal. En cuanto a los candidatos registrados hasta el momento al interior del partido, Montes González comentó. Todavía no hay el registro de candidatos, aún no se hace. Las voces que se han levantado o se han mostrado su interés están cumpliendo todos los requisitos de la convocatoria, podrá ser cualquier militante del Partido Revolucionario Institucional que tenga a salvo sus derechos. Asimismo mencionó que el partido está llevando a cabo una encuesta poblacional con la cual se pretende tener una perspectiva sobre el posicionamiento de los diferentes posibles candidatos a los cargos políticos a elegir el próximo 7 de junio del 2015 y así tener un indicativo sobre el candidato idóneo. Cabe mencionar que entre los funcionarios públicos que se han pronunciado reiteradamente a través de los medios de comunicación están Javier Contreras Ramírez y Julián Malo, así como ellos a quienes tengan la intención de inscribirse a este proceso. El dirigente del PRI explicó que el camino es... Todos los militantes que sientan que tienen la posibilidad y la capacidad de dirigir los destinos de este municipio y que así cumplan los requisitos de la convocatoria, pues se hace una invitación abierta a que se inscriban. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Román Alonso, Vía Noticias.